En esta edición de Magazine Review, hacemos una selección de los temas más relevantes publicados por las revistas Wired, Fast Company, Wallpaper, Inc., Harvard, Business Review y Chiquiu. Disfruta esta edición especial titulada Magazine Review, The Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, soy John Black, CEO y fundador de BlackBot, BlackSchool y la Black Creative Intelligence. Bienvenidos a este experimento que hemos titulado Magazine Review. Lo repito, este es un experimento. Idealmente se publicará una vez al mes como capítulo especial dentro del feed The Creative Talks Podcast. Y es que desde hace más de 20 años, mes con mes, leo las revistas más importantes del mundo en temas de innovación, diseño, creatividad, cultura, música, arte, moda, lifestyle, negocios y futuros. Así que he decidido compartir lo mejor contigo. Para mí es una gran fuente de información, inspiración, referencias, pero sobre todo me deja entender, gracias a los directores editoriales o editores en jefe de cada publicación, cuáles son los temas que seleccionaron, discutieron, investigaron, trabajaron con su equipo y finalmente nos los presentan como una forma de curaduría de los temas más relevantes del mundo que estamos experimentando desde la mirada de las mentes creativas, analíticas y críticas más importantes del planeta. Así que una vez al mes, idealmente me sentaré con ustedes a contarles de manera breve cuáles son las ideas, las referencias, la inspiración que me quedo a nivel personal después de leer revistas como Wired, Fast Company, Wallpaper, Inc., Time, Bloomer, Harvard Business Review y cualquier otra que llama mi atención en este periodo de tiempo. Además, si eres parte de la comunidad de Black Rediff Intelligence, publicaré un clipping con lo mejor de estas revistas. Recuerden que ser parte de la BSI es totalmente gratis, solo tienes que entrar al sitio blackci.rocks y postularte. Si eres fan de algunas de estas revistas, suscríbete a ellas, paga por ellas. El periodismo de calidad vive gracias a tu apoyo. Y no olvides que el objetivo de este ejercicio es traerte los insights de ellas, pero nunca sustituir su exquisita y profunda investigación editorial. Bienvenidos a este experimento de insights y en verdad me encantaría saber tus comentarios y calificaciones de esto que estamos haciendo. Bienvenidos a Magazine Review, The Creative Talks Podcast. Magazine Review. Magazine Review. Reseña de revistas en Creative Talks Podcast. Fast Company. Fast Company. La primera revista que tomé es Fast Company. En este número la portada es de Mira Murati. Ella es desarrolladora de software en Estados Unidos y Chief Technology Officer de OpenAI, en donde participó en el desarrollo de Dolly, además de The Times, la nombra como la creadora de chat GPT. Este es un número especial de Fast Company que espero realmente cada año porque habla sobre las compañías más innovadoras del planeta y hacen un listado. Siempre leo la carta editorial para entender lo que el editor nos está diciendo que es más relevante su presentación de contenido y en este caso Brendan Baughan nos presenta el rigor detrás del listado más importante de innovación empresarial del planeta y que sin duda en este número el hype estuvo rodeado de todas esas compañías de inteligencia artificial. Pero antes de llegar al listado de las compañías más innovadoras, quiero hablarles de una sección de la revista que se llama Next en el que rescato una idea para pensar. Los algoritmos están definiendo no solo nuestra experiencia digital de contenido, sino nuestra experiencia personal en un universo individual, en una nueva conciencia de la realidad. Ven el impacto que está teniendo TikTok o cualquier otra red social. Llevamos 30 años de maduración algorítmica y esto está generando burbujas de información personal que están liderando cambios de comportamiento, radicalismo, pensamiento de autodestrucción, manipulación de contenido e información falsa. El problema es que nadie las está regulando, nadie está diseñando éticamente este ecosistema de información, pero el impacto está ahí. La llegada de la inteligencia artificial va a potenciar esa realidad algorítmica, amplificando los contenidos y la presencia de lo que la audiencia quiere ver, tan solo con un filtro basado en el negocio. Es decir, los algoritmos potencian la visualización de lo popular y lo que convenga a los intereses financieros de la plataforma. Así que, si la gente quiere ver memes, el algoritmo le presentará memes y el universo individual de ese ser humano será totalmente manipulado para potenciar memes. Para la plataforma, desde el punto de vista de negocio, eso es muy bueno, porque genera más tiempo de uso en la plataforma, más clics, más reproducciones, más comentarios, más viralidad, mayor engagement. Pero ese ser humano se está condenando a una burbuja algorítmica de la realidad que dista mucho de lo que el mundo realmente está haciendo. Al final, cada plataforma que usas está tomando tiempo y atención de ti. Tiempo que nunca podrás recuperar, pero que los dueños de las plataformas sí están logrando capitalizar. El tiempo es un juego de suma cero. Cada minuto que pasas en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, inclusive si estás subiendo un post, un tweet, un video o escuchando este mismo podcast. Piensa en el tiempo que pasas eligiendo una imagen, filtrándola, escribiendo un pie de foto, programándola con anticipación o leyendo o escuchando contenido. Es un tiempo de tu vida que estás perdiendo, porque no estabas invirtiendo en cosas que realmente construyeran algo para ti. Estás construyendo para las plataformas. En mi caso personal, este tiempo que paso compartiendo para ti, ya sea publicando este podcast o escribiendo en la Black Creative Intelligence, es un tiempo de valor, porque yo ya invierto tiempo para aprender, leer, reflexionar. Así que me he diseñado, todo un modelo para compartir ese conocimiento. A esa economía se le llama economía de creador. Y desde mi punto de vista, este es el modelo del futuro del trabajo. Ya platicaré más de él, porque ahora mismo estamos diseñando un curso gratuito en Black School para que seas parte de esa economía. Ya te daremos en unos meses más información. Pero regresemos a la revista Fast Company y su contenido de portada. Este es el listado de las compañías más innovadoras del año. 1. Open AI Por dejarnos entender las posibilidades de la inteligencia artificial. 2. McDonald's Por dejar de vender solo hamburguesas y volverse cada vez más relevantes culturalmente hablando. Y aquí me quiero detener un momento, porque cruzando esto con la portada de otra revista de este mes llamada Adweek, dedicaron la portada a McDonald's entrevistando al par de chief marketing officers de la compañía, Morgan Fatley y Tari Hassan, quienes además de liderar el cambio cultural, están apostando por un mercado que no tenía ni idea del tamaño previo a la pandemia. Estoy hablando del mercado de entregas o delivery, que equivale a 222 billones de dólares al año y que pos pandemia sigue creciendo a tal punto que se estima que para 2030 pase de 222 billones a 505 billones para 2030, de acuerdo a datos de la firma Groundview. La apuesta más importante es que el McDelivery Service que lanzaron durante la Copa del Mundo en Qatar ya tiene 50 millones de usuarios activos, además de un programa de recompensas en tan solo 6 mercados. El aprendizaje de esto es que lo lograron a través del desarrollo de su propia app. Pero ojo, no es una app, es una comunidad que además de entender y satisfacer un nuevo comportamiento de pedidos, les da datos a la compañía para entender nuevas preferencias, detectar nuevos comportamientos, locaciones, etc. Datos que antes solo podías obtener de medios o plataformas, y que ahora las marcas están obteniendo de sus propias plataformas. Recuerdo cuando Starbucks comenzó hace décadas con su propio programa. Si uno las dos revistas, Fast Company y Adweek, puede entender que para mantener a la comunidad, McDonald's diseñó una postura de creador de comunidad y se unió a otros creadores para potenciar este mensaje. Es así que colabora con Travis Scott, BBB, Saweetie, en su estrategia de Famous Orders o The New Food Creations a través de hacks de su propio menú. Además, se ha permitido ser creativa como marca y colaborar con artistas como Kid Cady, el colectivo Cactus Plant, Leon Market. Mucho que aprender de lo que están haciendo ahora mismo en McDonald's, pero sobre todo por la filosofía con la que están abordando la marca. Y voy a citar textual. Ya no somos una marca que vende únicamente hamburguesas. Ahora impactamos y moldeamos la cultura popular desde el sabor. Dejamos de ser una marca que habla de brand to fan a una que habla fan to fan. La pregunta obligada de la revista Adweek es sobre la inteligencia artificial y la postura que McDonald's tiene al respecto. Así que la IA, de acuerdo a ellos, potenciará la entrega y la creatividad humana a una escala que antes no podía ser posible. Ellos están convencidos de que es imposible crear una gran relación con la marca sin la creatividad detrás de ella. La creatividad humana, combinada con la tecnología, nos va a llevar a nuevos terrenos y escalas, incluso a llevarnos a mensajes personalizados. Sin duda, un game changer de industria. Al cierre de este podcast, nos enteramos de que McDonald's también está por lanzar su pizza. Sí, la McPizza está de vuelta. 3. Airbnb Por rediseñar una vez más la plataforma que inaugura la nueva era del turismo y los viajes. 4. Hold Fast Collective Por mostrarnos las posibilidades del capitalismo para resolver la crisis climática. Recuerden que ellos son ahora de la compañía Patagonia. 5. New Bank Por mostrarnos las nuevas posibilidades de lo que un banco puede hacer por las personas. Y luego, el listado sigue con 6. Microsoft 7. Roblox 8. Webtoon 10. Tiffany 11. Hookah Estos sneakers de alta durabilidad 12. On Que nos está mostrando la circularidad de la escena de los corredores Y me voy a saltar hasta llegar al 17. NASA 21. Ford 22. Canva 25. The Walt Disney Company En la posición 33 Pongan atención a esta compañía Ultima Genomics La primera compañía de genética en romper la barrera de los 100 dólares por cadena genómica En la 34 Una compañía parisina con 3 millones de usuarios Que no estaba en mi radar Que se llama Sorare Y trajo el blockchain a los fantasy sports En temas de la economía de creador Veo en la posición 46 a Jimmy Donaldson Mejor conocido como Mr. Beast La cual ya marca un hito en este listado Me impresiona que en YouTube Y en todo 2022 Solo lanzó 15 videos Que lograron cruzar la marca de los 125 millones de suscriptores Y que se suma su trabajo dentro de TikTok Y que se suma su trabajo dentro de TikTok con 70 millones de followers Lo interesante de ese modelo es que creó su marca Mr. Beast Burger La cual opera ya con 1700 Ghost Kitchens en Estados Unidos Y sus festivals ya generaron sus primeros 10 millones de dólares Gracias a la incorporación de Walmart dentro de la distribución Es un brutal caso Y que de hecho, al cierre de este podcast Nos enteramos que Mr. Beast va a ingresar a América Latina Con su Mr. Beast Burger A través de la mano de la empresa Endeavor Líder en cocinas en la nube Foodology Que proyecta vender más de 300 mil hamburguesas En su primer mes de operación Inicialmente Mr. Beast no va a tener ningún punto de venta físico Y se va a enfocar únicamente en delivery México se ubica como el segundo mercado de delivery Más grande en América Latina Solo por debajo de Brasil Con un valor de 3.865 millones de dólares Tan solo hasta 2021 Lo cual representa un incremento de 12.8% respecto al año anterior Foodology comienza con 40 puntos de venta Solo de domicilio para Mr. Beast Lo cual indica que los pedidos pueden hacerse Desde las principales aplicaciones de entrega en el país Como Uber Eats, Diddy Food y Rappi La segunda revista que voy a revisar es Ink La portada son 200 o 200 female founders Las 200 fundadoras mujeres más importantes en el mundo de los negocios En donde exploran las historias de aprendizaje, error, conocimiento, sabiduría y éxito de todas estas emprendedoras Un número que en palabras de su director editorial Scott Omelianuk Nace como conversación en South by Southwest en 2022 Y que se va a repetir cada año como un clásico de la revista Y es que todos los datos alrededor del mundo son contundentes Las compañías lideradas por mujeres son más eficientes Absolutamente mejor administradas Mejor dirigidas Mucho más sensibles al cambio que las compañías están siendo lideradas Que la de los hombres Es así que una nueva generación de mujeres Ha tomado la iniciativa y creado las compañías Que van a transformar el futuro de todo Desde la generación energética, infraestructura Hasta el mundo de la moda En el listado podemos ver a Lena Whitey Fundadora de la compañía de producción Hilman Gratt Y es una fantástica storyteller Que se convirtió en la primera mujer negra en recibir el Emmy Otra persona relevante es Keane Abrams Que puso toda su atención en combatir la devastación por el cambio climático Al cofundar la compañía Petra en San Francisco Y que aplica tecnología y conocimiento de su experiencia dentro de la NASA Podemos ver a Eva Longoria con la filosofía de tratar al tiempo como dinero Al fundar el proyecto Casa del Sol Gazal Qureshi de Upbrainer Technologies Gloria Lau de Hello Alpha Kreatalash de Puff Cuff Y decenas de mujeres que sin duda son el frente inicial De una revolución de mentes que está cambiando al mundo Liderando con el ejemplo Atreviéndose a hacer las cosas distintas Desde su singularidad Su idealismo, equidad Cambiando la misión por propósitos Y creando una nueva generación de compañías Que están proponiendo una forma distinta De mediar el éxito de una compañía Más allá de solo los beneficios económicos Pasamos a la portada de otra revista Esta vez es GQ Que en su primer número especial dedicado a la creatividad Global Creativity Awards Big Arias for a Better World Trae la portada a Tim Cook Que lo califica de visionario Pero también hay portadas alternativas Con Donald Glover Definido como un provocador de Hollywood Ho Jeon Yoyi Yamamoto Karol G Entre otros Su director editorial Will Wedge Define que esta generación Como su honrosa clase inaugural Y voy a leer textual The sexiest and most desirable cultural currency Of our times Es decir La moneda de cambio más sexy Y culturalmente deseable de nuestros tiempos La creatividad Misma que detona la innovación Así que en este número Seleccionaron a los íconos temporales Del mundo de la tecnología Música, arte, cine, televisión, diseño y deportes En la revista también hay un artículo Sobre cómo desatar la creatividad Y en un listado de 31 ideas Enumero las mejores Porque la gran mayoría No estoy de acuerdo 1. Solo inténtalo 2. Encuentra tu propia visión 3. Abre tu energía 4. Ataca grandes problemas 5. Freak it Lo cual me encanta Porque es un grado de volverte un freak En lo que haces Lo cual enlaza con la pasión Con el propósito Y lo clavado que puede ser para lograrlo 6. Ve y da una caminata 7. Mantente hidratado 8. Ponte a trabajar 9. Juega para el juego largo Y 10. Toma notas siempre Pero pasamos al tema central Y la entrevista al CEO de Apple Tim Cook En donde se explora su liderazgo Su postura creativa de la compañía Y cómo se considera a sí mismo Como un outsider Tim Cook se levanta a las 5 de la mañana Lee y contesta sus correos electrónicos Antes de que salga el sol Hace ejercicio Termina y se dirige a la oficina De Apple Park En donde participa en reuniones En donde su principal función Es preguntar cosas Preguntar cómo funcionan las cosas Una de las habilidades que valora más Es que las personas se expliquen De forma simple Cómo funcionan Cosas complejas Deja la oficina Entre 6 o 7 de la noche Así ha dirigido a la compañía Desde la muerte de Steve Jobs En 2011 Uno de los temas Es qué pasará con el Reality Pro El tan esperado lente de realidad aumentada Que ya vimos lo que lanzaron Pero el artículo a pesar de indagar No logra que Tim Confirme o haya negado Nada del proyecto Pero sí habla del potencial De un dispositivo Con tales características Cosa que ya vimos Después del lanzamiento Recuerden que este artículo Se hizo meses antes De lo que finalmente lanzó Apple A Tim le preocupa Este momento de nacimiento De líderes tecnológicos Con patologías Que impactarán el mundo de la humanidad Él prefiere No moverse rápido Ni romper cosas Sugiriendo estar en contra Del pensamiento De personajes como Mark Zuckerberg O Elon Musk Pero sí se ve como un outsider Nunca como una persona normal Habla de Apple Park Y cómo se construyó Pero en el fondo Habla de la forma En cómo subestimamos El lugar donde trabajamos Para Tim El diseño de Apple Siempre ha buscado dos cosas Belleza Y funcionalidad En la arquitectura Está en contra De las convencionalidades De las cajas Por eso Apple Es circular En todos los sentidos Tim Es conocido en Apple Por su conocimiento técnico Su conocimiento táctico Operativo Y un experto en sistemas Pero no como un innovador Inventor O un genio creativo No se considera Un product guy Como si lo era Steve Jobs Esa fue su más grande fuerza Saber de cierto Que él No era Steve Jobs Steve Era Walt Disney Era Thomas Alva Edison De Apple Pero Tim No era eso Tim No era ese genio creativo No era ese ser imaginativo Así que Decidió ser la mejor versión De sí mismo Una de las cosas Que amaba de Steve Es que Jobs No creía en la creatividad De la innovación De unos pocos En la compañía Él buscaba Que todas las personas De la compañía Fueran creativos E innovadores Como parte de la cultura De la misma compañía Así que Se diseñaban Y creaban Todos los productos En el mismo nivel De creatividad De innovación De todos Por lo tanto La compañía Ya era creativa E innovadora La compañía Ya soñaba Con cosas nuevas Ya tenía Nuevas ideas Nuevos proyectos Y no estaba afectada Por el pasado Hablamos abiertamente Sobre el futuro La compañía Que será En 2030 Apple Como lo discutían Al interior Y si alguien Quería robarlo Que lo robara Ellos eran capaces De volverse a crear Para Tim El futuro es complicado Incluso si se convirtieron En la compañía Más valiosa De nuestros tiempos Para lograrlo Pivotaron De ser una compañía Basada en productos Para ahora Ser una compañía Basada en servicios Apple Plus Es el ejemplo Clave de eso Incluso Llama la atención El futuro De la movilidad La realidad aumentada Así como la virtual Tim suele ser El que cuestiona todo El que ataca Las ideas Sobre todo Porque piensa En el impacto Que tienen esas ideas En la vida real De las personas Pero al mismo tiempo Ha desarrollado estrategias Que le permiten Relajar su mente Y dejar que las cosas Tomen su curso Sale a caminar O sale en su bicicleta Por las montañas De California Para encontrar Esta tranquilidad mental Y también para observar La vida de las personas Tim habla Que los CEOs De las compañías Están muy desconectados De la vida De las personas Que consumen Los productos Que diseñan Es la razón Por la que Tim Contesta los emails Que le mandan A primera hora Estudia Y piensa Los comentarios De sus usuarios Sale al mundo real Para observar El comportamiento De uso En situaciones reales Y Jobs También hacía eso Además de ser Un genio creativo Genuinamente Quería cambiar Al mundo Para bien Y eso Es lo que hace Todos los días Apple A pesar de las críticas Que tiene todo el tiempo Sobre la forma De liderar De Tim La filosofía De Apple Es el compromiso El engagement Conectar Con las personas Comprometerse Con ellas A pesar de que No estén De acuerdo Contigo Voy a citar Una frase De Tim Apple entiende La importancia De la privacidad De datos Como un derecho Humano Y está intentando Ir en contra Del pensamiento De este modelo Económico De las plataformas Establecidas En la actualidad En donde Los algoritmos Sumado Con una poca ética Del ecosistema De datos Recolectados Han construido Un ecosistema Rampante De desinformación Y control De comportamiento En síntesis Esta entrevista Nos deja ver A un ser humano Con ética empresarial Que ha logrado Tomar El activo Más importante De una compañía Su cultura Creativa E innovadora Y llevarla Con un eje ético A convertirla En la compañía Más importante Del planeta Lo cual Me deja un sabor De boca Fascinante Sobre el futuro De las compañías Basadas en la creatividad E innovación humana Felicidades De GQ Por este primer número Dedicado a la creatividad Y la innovación Y los dejamos Con Tim Cook En una entrevista Para GQ En donde habla De sus inspiraciones Personales I religiously Look at customer notes Every morning Starting around 5 a.m. Or so If you're in the business Like we are Of creating technology That really enriches People's lives You want to know What it's doing You want to know How people are feeling About it I get some of the Most heartwarming notes I got one Just this morning Where Where a driver Of a car Went into a seizure And because they had The iPhone 14 The crash detection Detected the crash And called immediately For help When they couldn't Do it themselves These are just Phenomenal notes Of people telling About technology And what it will do For them And specifically What Apple products Have done for them Of course I get some complaints As well Those are cool too I want to stay grounded In terms of What our users Are thinking What they're feeling National parks Are like This palate cleanser For the mind Places like this Are just a jewel To go And sort of Disconnect From the world For a while And really reflect On what's important The team that I work With at Apple Are some of the Brightest people In the world And they push me To think about Things differently You know To push me To look at something From a different lens Debate me on topics And I love this I think it's a very Necessary component To stay inspired I mean Having somebody Push you To push your thinking To tell you That you're wrong To tell you There's another way To look at it There's another lens That you should view Issue by These are jewels These are things That we should all Be happy for Not sad that somebody Is disagreeing with us You wind up with One plus one Equal three I try to do the same Thing with them That they do with me Which is push them To look at something Differently Make sure that I'm Recognizing them For their contributions Sports definitely Inspire me You know That last minute Touchdown That last basket Right at the buzzer You feel Some of the best Of people In sport Because people For at least A few minutes Drop their politics And their other Things that divide People And they're just All into the game I think you need To work with people From all different ages Because people Can inspire us That are 12 years old And 20 years old And 90 years old And 100 years old I don't believe In staying To your peer group So to speak I look at the Younger generation And I see a group That are not married To the old dogmas Of my generation They don't accept That things can't Be a certain way Because they were Never that way They want to Change the world I look at people Like that That just won't Accept things As they are I get very excited About it Whether it's The environment Or human rights Or just treating People with dignity And respect And I grew up With heroes Like Dr. Martin Luther King And Bobby Kennedy People that were Really pushing The boundaries On human rights In just Trying to build A more just world Where everyone Is treated With dignity And respect Magazine Review Magazine Review Reseña de revistas En Credit Talks Podcast New Scientist New Scientist La siguiente publicación Es New Scientist En donde la portada Se titula The AI Revolution En donde recorre La historia De la inteligencia artificial Desde los 50's Hasta el día de hoy Y responde preguntas Como ¿Quién realmente Tiene el control? Después de leerla Creo que es un número Obligado Para todos los que Necesitan tener Una mirada profunda Y crítica Sobre ¿De dónde viene Esta tecnología? ¿Y cuál es el estado Actual de la misma En donde estamos Experimentando En este momento De hype Que inevitablemente Ha generado Una burbuja Que sin duda Va a reventarse Pero va a abrir Un nuevo terreno De maduración real En donde veremos Legislaciones Prohibiciones Limitaciones de uso Pero sobre todo En industrias como La armamentística Y sin duda Una explosión tecnológica Que apuntará Al poder de procesamiento Para que servicios De nueva generación Puedan desplegar El poder de la IA Wallpaper Esta revista Es mi favorita Para entender Qué está pasando Con la arquitectura Y la moda En este número Explora el diseño Interior Y la propuesta De estudios de diseño Como Estudio Campana También la propuesta De diseño y humanidad De Ai Weiwei Que es uno de los Artistas activistas Más interesantes Que he conocido En los últimos años Tiene también Una exploración Al trabajo Del arquitecto Ayan Chi Que nos deja entrar A su casa de Singapur Nos da un viaje A Brasil Estados Unidos Nueva Zelanda Singapur Suráfrica Francia Y México Al visitar La casa Alferes En la Ciudad de México Que nos muestra El brutalismo Y el minimalismo Y la belleza Del concreto En una estructura Monolítica Futurista En medio del bosque En verdad Disfruto esta revista Brutalmente Como saben También me encanta La moda Y en esta ocasión Nos traen siluetas Y visiones Fascinantes Difícilmente de describir Pero absolutamente Inspiradoras Baroons No siempre termino Abriendo esta revista Llamada Baroons Pero la portada Si que me atrajo Sobre todo Porque desde hace años Vengo analizando Y coleccionando Señales y tendencias Sobre el futuro De la movilidad Y la disrupción Que ahora mismo Experimenta la industria De los automóviles Y la portada En esta ocasión Habrá sobre La batalla Del dashboard Como saben Los autos Tienen un tablero En donde los ejercicios Más simples Han incorporado Tablets Que dan información Del mando Y la computadora Del auto Pero también Hemos visto Tableros O dashboards Que se han convertido Al auto En una tecnología De consumo Y cambiando Para siempre La propuesta De interacción Interfase Uso Y replantamiento De lo que es Conducir O dejar conducir Un auto Un nuevo campo De batalla En donde las armadoras De auto Están perdiendo Frente a las compañías Tecnológicas Como Google Y Apple Que llevan décadas De ventaja De conocimiento En diseño En temas como Sistema operativo UX CX UI VX Que se han convertido En la conversación Sobre el futuro Del auto Y ha creado Una disrupción Nunca antes vista Además del futuro Energético Del mismo El auto Ha dejado de ser Una maravilla De la industrialización Maquinal Y ahora Se ha convertido En una futura Conquista Computacional Con potencial Anual De 4 trillones De dólares El artículo Nos pone Las grandes Transformaciones De la industria La cual son Tres Uno La transición Energética Del combustible A la electrificación Pero al mismo Tiempo La exploración De otras alternativas Como el hidrógeno Dos La segunda Es la conducción Autónoma Y tres La tercera Es que los autos Con ahora Tecnología de consumo Son computadoras Con ruedas Que se conectan A un ecosistema De puntos Tecnológicos Como teléfonos Móviles Smartwatches Lentes Tablets Otras computadoras Y luego Todo el ecosistema De internet De las cosas Que a su vez Es parte de un ecosistema De plataforma De nueva generación A donde apunta La web 3 En este último campo Los competidores Son Apple Alphabet Amazon Nvidia Qualcomm Y Microtechnology Que ya poseen Una oferta De sistemas Y servicios Desarrollo Tecnológico De procesamiento Sistema Operativo Batería Entretenimiento Hardware Software Asistencia De conducción Servicios Cloud Análisis De datos Dobles Digitales NFT Blockchain Inteligencia De datos Temas Que no les interesó Desarrollar A las armadoras De autos Y que ahora Se han convertido En sus demonios Incluso la compañía Blackberry Si, la misma compañía De teléfonos inteligentes De hace dos décadas Ellos desarrollaron Una plataforma De seguridad Y sensores Para automóviles Llamada Ivy Que lleva Décadas de ventaja Sobre todas Las armadoras De autos Hay una idea final Que ahora te platico Profundamente Durante décadas En el mundo De la estrategia Y el marketing He tenido contacto Personal Y aplicación directa Con compañías Aseguradoras Aseguradoras Con presencia global La discusión Constante con ellas En su oficina Es que no tenían Datos Sobre sus usuarios Por ejemplo Hoy si manejas Un automóvil Dependiendo del país Donde estés Algunos te obligan A tener una aseguradora Otros no El problema El problema Es que estas aseguradoras No han explorado La posibilidad De todos los datos Que ofrece el auto O la conducción Del mismo Hoy podemos saber La ruta El tipo de conducción La velocidad El tiempo de uso Datos de operación Del vehículo Incluso el perfil Del conductor mismo Así que podríamos Diseñar perfiles De riesgo De cada conductor Con toda esa data En donde un conductor Que maneja Alta velocidad Constante Su riesgo De choque Es mucho más Alta que uno Que sí respeta Los límites De velocidad Y que incluso Tiene las condiciones Mecánicas y operativas Del auto Impecables Hace más de una década Les propusimos Explorar el modelo De tarifa variable Por actividad Demostrable Es decir Si manejas bien Tu seguro Es casi gratuito En términos de costo Pero si eres Un imbécil manejando Tu seguro cuesta Más que un usuario Que no lo es Obvio Más de tres compañías Internacionales Cuando les platicamos La idea No les importó En lo absoluto Pero esta revista Explora la posibilidad De nuevos servicios Creados por estas Compañías tecnológicas Miren Vean la posibilidad Apple Ya tiene Una tarjeta bancaria Apple Podría vender A crédito El auto Así como ya Vende sus computadoras Ahora podría venderte Su Apple Car Y dentro de tu Apple Car Tienes servicios De seguridad En donde aplica Este modelo De tarifa variable Y te asegura El auto Al tener toda La información On board En la nube Gracias a un modelo De tarifa variable Y te asegura Que al tener Toda esta información On board En esta nube De toda la actividad De tu auto Es decir No solo la armadora De autos Están peligrando Sino las aseguradoras Mismas Hoy Tesla Tesla sabe Más de sus usuarios Que las compañías De auto En toda su historia Así que La batalla Ya no es La venta Del auto Sino Los servicios Alrededor Del estilo De vida De ese ser humano Que se sube Al auto Inclusive Se creará Un algoritmo De medición Del auto Una categoría De culpa Por inteligencia Artificial Es decir Si tu no estabas Manejando Pero era la Inteligencia Artificial Del sistema En conducción Automática Quien lo estaba Haciendo Y choca La compañía Tecnológica Se hace responsable De ese Malfuncionamiento Poniendo la responsabilidad En el dueño De la tecnología Y no en el usuario Wow No saben Como me encantaría Ir a visitar A todos esos Directores De las aseguradoras Para enseñarles Que el futuro Que platicábamos Ya los alcanzó Y ahora Peligra esa industria Que no lograron entender Finalmente llegamos A la revista Estelar Mi favorita De todos los tiempos Y es Wired En esta ocasión Tiene una portada Horrenda Si Lo acepto Es horrenda En todos los sentidos Pero hace alusión Al Espíritu Santo En la trinidad Del mundo De la tecnología En donde una paloma Con las alas desplegadas Sostiene en su pico Un procesador Nada sería posible Sin el poder De procesamiento Que hemos visto En los últimos 30 años De tecnología Y en los siguientes 30 años No va a ser distinto El poder de cómputo Seguirá siendo El corazón De esta industria Y en esta ocasión Wired Hace una revisión En lo profundo Del procesamiento Computacional Abre la revista Y besa A Margaret Eleanor Atwood Si La poeta Legendaria novelista Crítica literaria Profesora Y activista Política Canadiense Que además Me tuvo por meses Sentado viendo Sintiendo Encabronándome Analizando Disfrutando Su cuento De la criada Llevada a la pantalla Por Ulu Y ahora Viene a hablar De su nuevo libro Old Babes In the Wood Una colección De cuentos En el que Encuentras historias Como la que Un caracol Intercambia cuerpo Con un ser humano O el problema De un extraterrestre Que intenta traducir Un cuento de hadas O una sesión De espiritismo Que convoca Al fantasma De George Orwell Algo que me encantó Además de las historias Que escribe Es que al preguntarle Wired sobre ¿Cuál es la rutina De escritura Que tiene? Atwood respondió Nunca he tenido una Cuando tienes Un trabajo diario Simplemente lo metes Cuando puedes Cuando tienes Un niño pequeño Lo haces Cuando estás Cuando está Durmiendo la siesta Y otra pregunta De Wired es ¿Sientes que uno De tus mundos Distópicos Es más preciso Que el otro En este momento? Y responde Bueno Ahora mismo El cuento de la criada Lo es Pero eso cambiará Ok Pero vayamos Al artículo central De Wired En 2010 Chris Anderson Publicó en Wired Un artículo de portada Que decía The web is dead En donde Después de dos décadas Después de su nacimiento La World Wide Web Estaba mostrando señales De declive Ya que los servicios Más simples Y elegantes Es decir Las apps Tenían Menos que ver Con la búsqueda Y más con la obtención De valor al usuario En temas de funcionalidad Un año después De este artículo En 2011 También en Wired Se publicó El artículo De Mark Anderson Titulado Software is eating the world Ambas publicaciones Hoy Más de una década Después de su publicación Tuvieron razón Regresando a 2023 Y el artículo central De Wired Ciertamente El software Se comió al mundo Pero el hardware Sigue siendo necesario Para esas compañías Dueñas de las plataformas Que convirtieron en servicios Todo lo que conocemos De internet Ahora mismo Y ese hardware Necesita poder de cómputo Y ese poder de cómputo Lo dan los procesadores Eso nos lleva A leer temas incómodos ¿Quién observa Al observador? La guerra china Estados Unidos A través de plataformas Como TikTok Abre uno de los capítulos De la economía De vigilancia Y conquista cultural Que no habíamos visto En ningún otro momento De la historia Conquistar un país Culturalmente Observar un país A través de los datos Que genera En la app Es una nueva categoría De hegemonía económica Que no habíamos analizado Hasta la llegada De la economía De plataforma ¿Cuál es el nuevo papel De las agencias De inteligencia De las potencias mundiales? ¿Cómo los gigantes De las tecnologías Juegan ese juego? ¿Qué significa Que una compañía Como Huawei Y TikTok Conquisten mercados Como el de Estados Unidos? ¿Cuáles son las reglas De la nueva geopolítica Tecnológica? ¿Cuál es la nueva Ética política empresarial? ¿Y qué pasaría Si todo falla Y tenemos que regresar A un mundo Análogo? Esas son las preguntas Wired me encanta Porque pone contexto Y hace las preguntas Que serán contestadas En las siguientes décadas Llegamos a la última Magazine en revisión Y es Harvard Business Review Que dedica Un número entero A uno de los temas Más importantes Que a nivel personal Más tiempo He dedicado a entender Ejecutar Analizar Y finalmente Estar listo Para desplegar La economía De creador Pero en la revista La portada Dedica todo su potencial De análisis Al desarrollo Y construcción De una marca Personal En su carta editorial Adi Ignatus El editor en jefe De la publicación Menciona que No toda la innovación Necesita ser Disruptiva Bajo Bajo la disrupción Y su antecedente Conceptual La destrucción Creativa De Joseph Schumpeter La creación De mercado Está indisolublemente Ligada A la destrucción O el desplazamiento Pero la creación No disruptiva Rompe ese vínculo Esto revela Un inmenso potencial Para fomentar El crecimiento Económico De una manera Que permita Que las empresas Y la sociedad Prosperen juntas Por lo que es necesario Identificar oportunidades No disruptivas Como antídoto Contra una mentalidad Competitiva Basada en la ansiedad La idea De que podemos Crear nuevos mercados Y crecer Sin perturbar a otros Sugiere que los negocios No tienen que ser Un juego destructivo Basado en el miedo En el que todos ganen Y uno de esos mercados Es la economía De creador En donde el punto es ¿Cómo construir Relaciones de intercambio Valor Reputación Y confianza Muy alejados A los tiempos De impacto Interrupción Publicitaria Y competitividad Brutal Que los mercados Por décadas Promovieron Este es un nuevo Mercado de colaboración Inspiración Y aplicación De conocimiento No confundan Economía de creador Con influencers Aunque es cierto Que esa economía Maduró en los últimos 20 años Con la llegada De los influencers Y celebridades digitales Hoy Es mucho más sofisticado Que audiencias Masivas Y likes Hoy Hoy Ese mercado Habla de ecosistemas De valor Co-creación E intercambio No solo son Programas de suscripción O pago de contenido exclusivo Tiene que ver Con el futuro Del trabajo La construcción De valor A largo plazo Un nuevo mercado De consumo De contenido En donde El entendimiento De los nichos Convertidos En comunidad Es mucho más valioso Que verlo solo Como audiencias O mercados Es una forma De creación No disruptiva Que ocurre Fuera de los límites De las industrias Existentes Dando lugar A comunidades Donde antes No existían Por lo tanto Fomenta el crecimiento Económico E intelectual Sin incurrir En costos sociales Lo que permite Que las empresas Y la sociedad Prosperen juntas Es una esfera Donde brand building Y performance marketing Trabajan en común El problema Los especialistas En marketing A menudo Se preocupan De que el marketing De resultados O sea El performance marketing Y centrarse En las ventas A corto plazo Está desplazando Las actividades De creación De marca Destinadas a mejorar Las percepciones De los clientes Sobre la marca Y a veces Va en contra De la estrategia De marca ¿Por qué sucede? Las actividades De construcción De marca Generalmente Se miden Utilizando métricas Que no tienen Una conexión Predictiva O retrospectiva Con los rendimientos Financieros La solución Para lograr La construcción De una marca Responsable Por el desempeño Y un marketing De desempeño Responsable Por la marca Las empresas Deben actualizar Sus métricas De marca De una manera Que permita Que ambos Trabajen juntos Es decir La creación De una marca Es mucho más importante Que un producto Vean el caso De McDonald's Cuando hablamos De ella Al inicio De este podcast Convertirse En un elemento Cultural Como marca Es lo que Está permitiendo Tener la relevancia Que tiene hoy McDonald's El problema Es que los directores De marca Actual No han explorado Una nueva forma De entender Y medir El valor De marca Y todo esto En los últimos 20 años Cuando Fueron a la escuela Recibieron conceptos De marca Del siglo pasado Y claramente Ese mundo Ya no es Este mundo Al final La pregunta Más importante Es ¿Cómo compartes Comunicas Tu valor? Ojo No estamos diciendo Tu producto O servicio Estamos hablando De un consumo Mucho más grande Valor Tu valor ¿Cómo compartes O comunicas Tu valor Al mundo? Hasta ahora Lo hacías Interrumpiendo A los humanos A través de publicidad Hoy Ya no es así Por lo que La creación De marca El nuevo branding Es el tema A explorar Una marca Convirtiéndose En creador Por eso Es importante La economía De creador Es la nueva economía Es el nuevo trabajo Y es momento De entenderla Y entrar en ella Ok Hasta aquí llegamos Esta es la edición Experimental Del Magazine Review Que publicaremos Una vez al mes En este feed De Creative Talks Podcast Todo adicional A lo que estamos Reportando Semana a semana Fernanda Rocha Y yo Me encantaría Escuchar ¿Qué piensas De este primer experimento? ¿Te fue valioso El tener los highlights Y los insights De los contenidos Que estoy leyendo? ¿Te gusta que sea mensual? ¿Te gusta recibir el clipping? Recuerda que el clipping Solo está disponible Si eres parte De la comunidad De Black Creative Intelligence Métense A blackci.rocks Les repito Blackci.rocks Para ser parte No tiene costo Solo tienes que aplicar Y listo ¿Te gusta la duración Del podcast? ¿Te gustó la profundidad? ¿O la quieres Más simple Y más rápida? Por favor Cuéntame todo Yo soy John Black Y como decimos En BlackBot Y Creative Talks Nos vemos En el futuro Magazine Review Magazine Review Reseña de revistas En Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!